¡Suscríbete al canal! Para la zona altiplano se pronostican tormentas con una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 17 grados, con un 60% de probabilidad de lluvia durante el día y 80% durante la noche. Para la zona media se pronostican de igual manera tormentas con una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 19 grados, con un 80% de probabilidad de lluvia. Para la zona huasteca se pronostican tormentas con una temperatura máxima de 29 grados, mínima de 23 grados, con un 100% de probabilidad de lluvia. Y este fue el pronóstico del clima del día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado Más adelante también les estaré platicando cómo estará el pronóstico del clima en las diferentes ciudades vecinas Así que estés muy atento